Hola que tal, muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Mundo Hispánico que nos siguen todos los días por medio de las redes sociales Les comento que como siempre tenemos información muy importante, noticias de primera mano e historias humanitarias como la de este día que quiero comentarles A pesar de su corta edad, Alexander Rivera Mejía sabe perfectamente lo que es el sufrimiento extremo Y es que el pequeño de tan solo 10 años se vio involucrado en un terrible accidente En el que además de perder a su hermana y su madre, también quedó completamente quemado En mayo pasado el menor y sus seres queridos se encontraban durmiendo en su hogar en un pequeño poblado de la Ceiba, Honduras Cuando fueron despertados por un intenso humo Al levantarse se dieron cuenta de que la casa había agarrado fuego y trataron de evacuar pero ambas salidas estaban bloqueadas Por lo que quedaron atrapados adentro En cuestión de minutos la vivienda fue calcinada y tanto la madre como la hermana de Alexander Perdieron la vida de inmediato Para ese momento ya los bomberos habían llegado al domicilio Y estaban haciendo todo lo humanamente posible para apagar las llamas Cuando finalmente pudieron entrar a la casa Encontraron los cuerpos de ambas personas y al pequeño Alexander agonizando El menor recuerda que se despertó en medio de los intentos de los paramédicos por revivirlo Dice que los alcanzó a ver y escuchar por unos segundos antes de volverse a desplomar Cuando finalmente volvió a abrir los ojos unos días después Alexander ya se encontraba en un hospital de su país completamente vendado Y medio sedado pero a pesar de ello asegura que el dolor que sentía era terrible Cuando comenzó a hablar y preguntar sobre lo que había sucedido esa noche Se dio cuenta de que en adelante su mundo sería completamente diferente Hace un par de semanas tuve la oportunidad de conocer a Alexander y a su abuela Lady Duarte Quien me contó como el pequeño lloraba inconsolable ante esta nueva realidad La señora hizo cuanto pudo por tratar de devolverle al menor la esperanza Aunque me confesó que al principio todo fue tan duro para ella Una semana después cuando por fin el pequeño comenzó a dar muestras de recuperación Fue una tremenda noticia que aumentó la fe de todos La señora Duarte entonces empezó a buscar alternativas en Honduras Para poder ayudar a Alexander con su reconstrucción corporal Pero se dio cuenta de que esa sería su segunda gran batalla Y es que según ella las opciones de un tratamiento son nulas en su país Al menos para familias de escasos recursos como en su caso Pero como ella misma dice Dios no permite cargas más grandes de las que alguien puede soportar Y saber eso la mantuvo firme todo el tiempo y animando a Alexander Toda puerta que tocaba se le cerraba Pero esta abnegada abuelita y su valiente nieto No se dieron por vencido y gracias a ello Finalmente vieron esa luz al final del túnel En donde menos se lo esperaban Por razones humanitarias la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Les concedió una visa a Lady y a Alexander Para que pudieran viajar a Estados Unidos a explorar las posibilidades De un tratamiento de restauración para el menor No tardaron mucho en darse cuenta de que en Boston, Massachusetts Hay un centro médico que se especializa en la atención de personas con quemaduras Y gracias a donaciones de miembros de la iglesia En donde se congregan semanalmente Y hasta de algunas personas desconocidas Que se solidarizaron con Alexander Pudieron colectar el dinero para los pasajes aéreos de ambos De esa manera llegaron al suelo estadounidense Y se presentaron al hospital Schliner Donde el hospital médico De esa manera llegaron al suelo estadounidense Y se presentaron al hospital Donde el personal médico Atendió al chico Y le ofreció tratamiento que necesitaba Todo indica que Alexander está apto para someterse a cirugías reconstructivas Que le ayudarían a recuperar la movilidad de sus miembros Pues por ahora le cuesta hasta reírse Debido a la contracción de su piel en todo su cuerpo El principal sueño de este niño hondureño es convertirse en médico Según me dijo Porque se ha dado cuenta de cómo pueden hacerle la vida menos dolorosa A otras personas Y eso le atrae mucho Lady también tiene un enorme deseo Que de acuerdo con ella nació en el fondo de su corazón Poco después de un incendio en el que perdió a su hija y a su nieta De tan solo 12 años Y es que asegura que mientras que atravesaba por toda esa situación Y vivido momentos en que se sintieron completamente solos Y de ver que todas las puertas se le cerraban Tuvo el deseo de abrir una fundación Su deseo con la futura fundación Alexander Es auxiliar a familias que pasan por tragedias similares A las del niño Pues alega que hay muchas personas quemadas como su nieto Las cuales están prácticamente desamparadas Para ello obviamente necesita recursos Pero confía en que su Dios es tan misericordioso Que le dará ese privilegio de servir Y que también todavía existe mucha gente en este mundo de buen corazón Que le darán una mano Mientras tanto la prioridad es sacar adelante a Alexander Por lo cual también necesita apoyo Por ello la organización sin fines de lucro de Atlanta De Harvest Ministry Abrió una cuenta en línea Y al menos de dos semanas La comunidad latina en Estados Unidos Ha donado unos 3 mil dólares para esta noble causa Y muchísimas gracias por haber visto mi crónica de hoy Ojalá que este video pueda hacerse viral Y que Alexander pueda hacer su sueño realidad Muchas gracias por favor compartanlo Y hasta la próxima Muy amable por haber visto mi crónica Hasta pronto Soy su reportero Mario Guevara Desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!